Hermanos y hermanos, seamos fieles a Dios Aleluya Señor Y adoramos Padre con dolor nuestro corazón Quiero decirte, amado hermano Jehová te bendiga y te guarde Jehová desvanezca tu rostro sobre ti Siga adelante en la obra del Señor Hay desprecio adverso en este mundo Por predicar la palabra de Dios Nunca desmaye, mi querido Señor No estoy contigo hasta el final La Biblia dice Jehová te bendiga y te guarde Jehová desvanezca tu rostro sobre ti Y adoramos Padre con dolor nuestro corazón Hermanos míos Hermanos míos, busca Dios en oración Jehová desvanezca tu rostro sobre ti Jehová desvanezca tu rostro sobre ti Aleluya Señor Aleluya Señor Y adoramos Aplausos 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 Aplausos